Como ya sabemos, Carmen Salinas no se encuentra bien de salud y a su hija en una entrevista le preguntaron si sabía cómo se encontraba en estos momentos y lo que ella respondió es que el personal médico le está dando los medicamentos que Carmen necesita. Dándole las medicinas, tratando de hacer lo más que se pueda por mi mamita. Por tanta preocupación que ha tenido la familia, la hija de Carmen Salinas aseguró que su presión había bajado un poco porque bueno, ha estado muy preocupada por su mamá, están desesperados por saber si va a mejorar. Me bajó la presión por lo mismo de que estaba muy preocupada. Sin embargo, han habido algunos medios que se han encargado de decir que ya Carmen Salinas había partido y su hija les responde que no tienen que hablar de más y que deberían informarse antes de hablar. Se me hace de veras muy estúpido que anden diciendo que mamá ya murió. Su hija iba en ese momento a ver a su mamá para ver cómo le había ido, si había evolucionado, si se mantenía igual y luego iba a salir a comunicarle a los medios porque muchas personas que han estado muy pendientes le han escrito. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Yo a las 12 voy a pasar a ver a mamá. Los medios le pidieron que diera unas palabras a todos aquellos seguidores que se han preocupado por Carmen Salinas y ella dice que de verdad está muy agradecida con todo el cariño que siempre le han demostrado a su mamá, por la estima que le tienen a la actriz. Les agradezco mucho ese amor y cariño que tienen a mi mamá y que gracias por seguir pidiendo por ella. Estas fueron las declaraciones por parte de la hija de Carmen Salinas. Recordemos que ella tuvo un derrame cerebral y que bueno, está siendo atendida por los médicos y están haciendo todo lo que puedan, todo lo posible para ayudar a la actriz. Pero aunque las noticias no son alentadoras, ellos tienen muchísima fe y lo que esperan es que ocurra un milagro. Por eso siguen invitando a las personas a que se unan en oración por su mamá porque saben que solo Dios es el que puede ayudarle en estos momentos. Y pues debido a todo esto que le ha tocado vivir a la actriz, ella se mantiene en un estado de coma natural y bueno, todos estamos a la espera de que surja una nueva información alentadora porque como sabemos los médicos no han dado buenas noticias al respecto, pero como ella lo dio a conocer en la entrevista, su mamá ha sido una persona llena de fe, muy devota, por eso lo que está haciendo en estos momentos es pedirle a Dios que primeramente haga su voluntad y que pueda ayudar a su mamá y por tanto cariño que le tienen las personas a Carmen Salinas porque sabemos que ella ha sabido cómo ganarse el respeto y el amor de muchas personas y de sus seguidores y su hija dice que por este motivo muchas personas le han escrito y es lo que le ha ayudado a mantenerse firme en estos momentos y ojalá que ella pueda salir pronto de allí. Por los momentos esperamos que sus familiares puedan tener fuerza en un momento tan difícil como estos. Si te gustó el video dale like, si es primera vez que pasas por el canal suscríbete, búscanos y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido Famous Close Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video.